Bienvenidos familia a Lucha Libre Online, nos encontramos aquí En el CPC, NXT, WWE NXT CPC como le llaman mucho Y quiero hablar sobre el combatazo que tiró Carmelo Hayes con Roderick Strong Unificando los campeonatos norteamericanos y cruceros Un luchón, una lucha a mi entender De las mejores luchas que puede dar en NXT en este 2022 Carmelo Hayes se llevó la victoria unificando ese campeonato crucero Con el campeonato norteamericano Les recomiendo que vayan a buscar ese encuentro Ahora la pregunta es, ¿tendremos campeonatos nuevos? O vamos a ver que está sucediendo Mientras tanto Estamos teniendo este encuentro ahora mismo en vivo Así es que por eso es que escuchan tanto revuelo El recibimiento que tuvo tanto Walter como Matt Riddle Aquí fue gigantesco Así que, José Montesino directamente desde NXT Reportando para Lucha Libre Online ¡Gracias! 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 ¡Gracias!